buenos días tarde noche soy adrian sv y aquí estamos en el especial 500 subs muchísimas gracias a todos ya hemos llegado a esa cifra para mí especial que no sé 500 ya parece que ya pasas a otro nivel o entre comillas no pero bueno muchas gracias a todos esto este último año la verdad que en tema de youtube de conocer gente y tal ha sido bastante impresionante gente de aparte de yo que sé de norteamérica de argentina de brasil de españa en la parte de asturias de barcelona madrid cantabria de muchísima gente que he ido conociendo gracias a youtube gente pues como creeper como el co como yo que sé como adrián como de tics como h como yo que sé metin vale me dijo alguno seguro pero bueno muchas gracias a todos siempre ahí apoyando los vídeos dando likes reproducciones y bueno y nada este especial bueno quería hacer algo así un poquito diferente vale porque no suelo no suelo jugar mucho en el multijugador ya sabéis siempre si he hecho series y tal multijugador pero siempre me he ido yo por mi cuenta no pero esta vez de esta vez hemos montado un server vale que dejaré en la descripción de este vídeo en la dirección del ts vale para que os paséis por allí por si queréis entrar en el server requiere una una pequeña donación para el mantenimiento del server son unos tres euros al mes no es nada tres euros al mes no es nada y bueno podría jugar con nosotros con con el co conmigo con adrián ahora mismo esta vez como conectado que está haciendo la casa una casa bastante chula la verdad y bueno vamos a enseñaros bueno voy a enseñaros cómo cómo está el tema voy a ponerme los itens vale que tenía yo ya digo voy a voy a guardarme así y bueno vamos para allá la casa es esa de ahí vale voy a ponerme a volar porque si no a ver ahí y bueno este va a ser mi especial 500 aquí la que tenemos liada en poco rato apenas tiene este mapa dos días creo una cosa así y mirar todo lo que tenemos ya es una exageración mirar esta casa a guapa aún no está terminada bueno ahí tenemos los paneles solares tenemos el molino vertical del que yo no sé por qué así porque no he terminado de poner los cables los tengo aquí en el inventario por ciento quiero hacer el transformador para poder bajarlo y tal y bueno este es el molino del repower del vertical y este es el normal muy parecido al metal wars la verdad pero bueno siempre quedan muy chulo este tipo de modín de molinos para generar energía del repower solamente tenemos esto montado la verdad pero bueno tenemos aquí ya del stick a nuestro cosechador el portal nether ya tenemos un portalito al nether con el miscraft aquí tenemos voy a enseñar la casa por dentro que está trabajando en ella la está haciendo en creativo la terminación vale en el principio sí que lo sí que lo hizo lo hicieron bueno la casa muy parecida a una que por internet kiros ha sido el encargado de empezar la vale ha hecho muchísimo y el copos ahora en modo creativo lo está la está terminando aquí tenemos la sala de estoraje vale con un ya tenemos un poquito de solforge y demás materiales cacoporro nos faltan esto es todo lo que ha ido javi recorriéndose las las ciudades vale ya ha ido cogiendo libros a miño macho se ha pasado 25 vuelos se ha pasado 25 vuelos ya tenemos cositas ya de todo un poco ya libros encantado ya y todo un poquito aquí y la verdad que la casa en la ya veis está casi todo vacío pero bueno aquí en este lado es a donde tenemos las maquinarias vale lo que es el tema de macerado y tal aquí falta el suelo aún por reponer pero bueno ya tenemos aquí un poquito de de maceradores tenemos que por cierto esto lo voy a quitar y lo voy a poner aquí en yo creo que aquí yo no me da la sensación de que aquí ha petado un creeper me da la sensación si me da la sensación porque aquí había un horno de electricidad del red power vale aquí y lo va sacando los lingotes aquí si ves aquí había un relay que pasaba lo pasaba hace ya no sé ahora de dónde lo construiré otra vez en fin que se lo va a hacer y bueno ya tenemos la verdad que en la primera hora ya teníamos y me puse en plan exagerado y empecé a plantar flax a saco y ya teníamos el molino el molino ese ya lo teníamos en la primera hora de juego la peña hay cada uno le gusta hacer un tipo de cosa no hache y y quién era el otro bueno había otro también que le gustaba minar y se fueron a minar a saco javier fue a explorar y encontró libros y tal en la mamorra esa estuvimos hay una pelea épica y la verdad que hemos avanzado bastante 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 y la casa es la en casa me encanta estos tres árboles de aquí lo voy a quitar o sea lo tengo clarísimo esto queda muy feo así que lo más seguro que lo quite esa madera es la que tengamos sí y bueno aquí se puso esco también hacer el tema del del stick cars que bueno es muy sencillo vale no tiene recogida y tal creo que tiene el solar sí solar engine está muy bien la verdad está muy chulo muy chulo mucho así que nada chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado la casa voy a hacer un recorrido así un poquito aéreo para que la veáis así un poquito más ya ha terminado el con la parte de ésta sí ya ha terminado aquí hay otro piso bueno hay una subida lo que no sé yo es si si esto es así o no no sé es que no sé cómo va a terminar porque ya lo digo yo de la casa no he tocado nada o sea lo único que puesto así lo ponen de solares estos y poquito más poquito más porque la verdad que tampoco tengo mucho tiempo aquí hay un poco de andamio de dirt como siempre y bueno chicos espero que os haya gustado no voy a pedir like ni favoritos en este vídeo es un especial 500 para agradeceros o sea que no voy a pedir like directamente si queréis darlo pues lo dais y y ya está así que nada nos vemos en el siguiente vídeo que después de este será el siguiente del sp y nada hasta luego